Y siempre es un placer para mí hablar con él, el doctor Sergio Auger, Director General de Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andás? Un saludo muy grande a toda audiencia. Muchas gracias, muchas gracias por la comunicación. Doctor, bueno, a ver, se está yendo el invierno, el dengue es un tema que nos preocupa. ¿Cuál es la situación actual del dengue? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tienen que saber mis oyentes? Bueno, fundamentalmente tener en cuenta que normalmente los ciclos de epidemia de dengue corrían entre uno cada tres o cuatro años, ¿no? Y nos sorprendió en el 2022-2023 tuvimos una epidemia de dengue, entonces pensamos que el 2023-2024 iba a venir más tranquilo. Claro. Y se dio de que tuvimos la epidemia de dengue histórica en Argentina. Para que te des una idea y toda tu audiencia se dé una idea, la cantidad de infectados que tuvimos en este último periodo, 2023-2024, fue, digamos, cuatro veces superior a la del 2022-2023, y nueve veces superior a la del 2019-2020, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo dato. No, es realmente llamativo. Fue el brote que arrancó más temprano, porque ya en febrero estaba el ascenso, y en marzo, más o menos entre el 28 de marzo y el 5 de abril, tuvimos la mayor cantidad de internados, y el brote con mayor cantidad de afectados por semana, ¿no? O sea que fue un brote realmente significativo, que afectó a más de 500.000 argentinos en todo el país, ¿no? Doctor, a ver, el gobierno de la ciudad tiene una campaña, para mi modo de ver, muy importante. A partir de esta semana tendrá centros especialmente preparados. ¿Cuándo comenzarán a otorgar turnos? Si es que tiene esa información, ¿no? Sí, cómo no. Mira, a partir de mañana se va a publicar un link que va a salir en todos los medios, se le va a pasar a todos los medios, que va a salir... Lo vamos a tener como un anuncio también del Ministro de Salud y de Gobierno, un link en el cual la gente se va a poder anotar. La idea es, vamos a contar con ocho centros, de los cuales van a ser entre hospitales, centros de salud y postas de vacunación. Para que la población sepa, los hospitales van a ser el Hospital Durán en Caballito y el Hospital Pirovano en Coglan. Bien. Los centros de salud van a ser el centro, el CESAC 11 en Malvanera, el CESAC 1 en Barracas, el CESAC 13 en Lugano y el CESAC 37 en Mataderos. Y las dos postas van a ser el Corralón Floresta, justamente en el barrio de Floresta, y el Centro Islámico, que es tradicional como centro de vacunación en Palermo, ¿no? Pero lo importante es que la gente tenga en cuenta de que en esta primera tanda se van a vacunar personas de las residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 15 a 19 años. Bien, bien. Después se va a pasar a una tanda de 20 a 29 años, y después a otra de 30 a 39 años. Esto, vos me preguntarás, ¿por qué estas franjas etarias, no? No, claro. Tiene que ver con el mayor volumen de gente que fue afectada, digamos, dentro de esta franja etaria en la epidemia anterior, 2023-2024. Esta va a ser la 2024-2025, ¿no? Así que la idea es justamente vacunar o, digamos, dar la inmunidad a esa población que fue la más afectada en la epidemia que sufrimos en parte del año pasado y este año. Bien, estoy hablando con Sergio Auger, director general de hospitales en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor, ¿qué eficacia tiene la vacuna y cuál es el periodo recomendado entre la primera y la segunda dosis? Bárbaro. Mirá, primero quería aclararte que la vacuna, mañana se empiezan a notar y la vacunación empieza el lunes 30 en estos centros que te... Bien, perfecto, aclarado. Genial. Aclarado. Y respecto a la pregunta que vos me hacés en cuanto a la eficacia de la vacuna, tiene una alta eficacia y seguridad la vacuna. La vacuna fue probada en personas de entre 4 años de edad y 59 años de edad, o sea, el ensayo se hizo en esa población viendo que tiene, ya te digo, una gran seguridad. La eficacia alcanza el 81% de inmunización para evitar la enfermedad, o por lo menos en sus formas graves, ya te digo, en el 81% de las personas, de los casos, y la eficacia para evitar la hospitalización se da en el 83%. Ah, o sea, muy elevado, muy elevado. Es muy elevado. Vos pensá que en el 2024, en ese periodo de marzo-abril, que yo te dije, tuvimos 163 internados, nada más que en hospitales públicos, no estoy contando los privados de la ciudad, en piso y 28 en terapia intensiva. O sea que, justamente esta vacuna va a permitir que el 83,6% de la población no llegue a la internación, es muy importante. Muy, muy, muy. Doctor, haciéndole la última y agradeciéndole mucho su tiempo. Digo, las campañas de publicidad para mí están funcionando muy bien, todos sabemos que hay que tener una gran prevención domiciliaria. Quiero preguntarle, si uno está al aire libre, no sé, en alguna plaza de la ciudad, en algún parque, ¿tiene que preocuparse, no tiene que preocuparse? ¿Cuál es la realidad en cuanto al contagio de esta enfermedad? Ya, tu pregunta es muy buena, porque el mosquito, el Aedes aegypti, generalmente es de hábito domiciliario. Es raro encontrarlo en los parques, en los parques está el mosquito común. Por eso, viste, cuando se habla de campañas que salían a fumigar las plazas, en realidad el mosquito lo tenés, el problema lo tenés en tu propia casa, en la propia casa de toda la población. Entonces, es muy importante las medidas de prevención, que son combatir los criaderos. ¿Cuáles son? Las latas, los neumáticos, los tachos, los floreros que estén al aire libre y que la lluvia lo vaya llenando de agua, los baldes, las botellas, todo eso hay que descacharizar y sacarlo del interpelio, digamos, ¿no? Bien. Y sobre todo, sí, colocarse insecticida, ¿no? Más que nada, perdón, repenente. Sí, 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 claro. Que tenemos una marca muy conocida, pero ahora hay varias marcas. Bien. Y hay que fijarse, hay una naranja de cualquier marca, ¿no? Hay una naranja y una verde. Sí. La naranja te cubre de dos a cuatro horas, más o menos. Y la verde tiene mayor durabilidad porque tiene mayor porcentaje del componente que actúa como repenente, que tienen un 25%. Ese dura entre seis y ocho horas. Bien. Doctor, clarísimo, clarísimo, como siempre, muy didáctico. Sabés todo el aprecio que te tengo. Y, bueno, gracias por tu participación aquí en Rosca y Casta. Para nada, es un gusto para mí. Y nada más aclararte algo. Sí, cómo no. Las vacunas son dos dosis. Una, te das la primera y a los tres meses te tenés que dar la segunda. Pero ya cuando te das la primera, empezás a adquirir inmunidad. No hay que esperar a la segunda para tener inmunidad contra la enfermedad. Eso es muy importante y te lo quería aclarar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Sergio Auger, director general de hospitales en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.